Especial saludo para todos los miembros de la Fuerza Pública con la Asignación de Retiro y Pensión. Me encuentro con el representante, con el doctor Juan Manuel Cortés. Y decirles que tienen la camiseta puesta por todos los militares y policías, tanto activos como retirados. Se radicó en la ponencia a la primer debate sobre la amenazada 14. Muchos no creyeron que estaba siendo afectada y estaba siendo amenazada. En estos momentos no se la van a pagar a los pensionados del Ministerio de Defensa. Pero también van por los de Casur y Cremil. Por ello le queremos agradecer al doctor Cortés porque nos accedió y nos dio ese espacio como tal para representar y defender los derechos de militares y policías que con mucho esfuerzo se ganaron esa amenazada 14 y que la vamos a defender porque junto con el doctor Juan Manuel Cortés venimos haciendo un trabajo y la vamos a blindar mediante un acto legislativo. Gracias doctor. Muchas gracias. Con gran satisfacción les quiero comentar que radicamos hoy la ponencia positiva del cual nosotros somos los autores de ese proyecto. Un proyecto que los va a beneficiar a todos ustedes. Que ustedes arriesgaron sus vidas y que es un derecho fundamental. La amenazada 14 para que sea realidad. Acá hay un hombre berraco con los pantalones bien puestos que siempre va a defender los derechos de todos ustedes. Un abrazo inmenso y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.